Un libro en una frase, Yoal Noa Arari, Homo Deus. Página 26. La economía global se ha transformado de una economía basada en lo material a una economía basada en el conocimiento. Aquí detalla muy bien lo que es la característica de la Cuarta Revolución Industrial. El mundo actual se basa esencialmente en el conocimiento, en la medida en la que somos capaces de gestionar y procesar información, tendremos el poder, el poder de llegar a más personas, el poder de que nuestros productos, nuestras ideas, pueden ser compradas por la gran mayoría, y también el poder de transformar aquello que nos rodea en algo que tenga valor para los demás. Así que, presta atención, mucha atención a la información que te rodea, porque ahí es donde puedes tener la oportunidad de desarrollarte y crecer.